Tu crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar, y bajo el sol para marear Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mi me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe, ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar Y sin problemas, siempre burbujas subirá Bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo, a natural La mantarraya tocará, el estudio se abrirá Siempre hay ritmo, ritmo marino, bajo el mar Oye la planta, oye el arpa, y al contrabajo Ponle atención, verás las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción Con la maripa y el violín Las luchas volcándolos, drogazando Y no olvidarnos de desparir Que quise la función ¡Ey ja! ¡Ey ja! ¡Ey ja! ¡Ey ja! ¡Ey ja! ¡Ey ja! ¡Ajá! ¿Cómo dices? Bajo el mar Bajo el mar Hay bailarinas, son las jardinas, ven a bailar Para quien quieres explorar, si nuestra banda va a tocar Hay castaneras, son las albercas, bajo el mar Y las robozas, son las robozas, bajo el mar Y las robozas, son las robozas, y las robozas, hacia la pista Para quien bailes en esa fiesta, bajo el mar ¡Ey ja! 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 ¡